Bienvenidos a Electronica Automotriz desde cero En este video vamos a ver Como poner liquido a bateria que le falta mantenimiento Bueno, para comenzar A la bateria también se le conoce como acumulador O bateria de arranque Y viene siendo un dispositivo que almacena energía química Que puede liberarse como energía eléctrica La bateria realiza tres funciones En la primera se trata de proporcionar corriente al momento del arranque La segunda proporciona corriente a todos los accesorios Y en la tercera realiza una función de almacén Y estabilizador de voltaje para el sistema de carga La capacidad de un acumulador se mide En amperes hora Aquí vienen las especificaciones Vienen siendo Los minutos de reserva Capacidad de arranque en frío Capacidad de arranque en caliente Y demás especificaciones Entonces Eso viene siendo una bateria La bateria Tiene seis celdas Las baterias pueden estar Hay unas baterias que son selladas Y libre de mantenimiento Por eso no tienes acceso a las celdas En las baterias selladas Nada más debes de Esperar a que tu bateria se desconfonga Y cambiarla por una nueva No le puedes hacer absolutamente nada A las selladas A las que tienen tapones Sí Hay tapones como estos Que son Son los seis tapones juntos Hay algunas baterías Que tienen Los tapones individuales Es un taponcito por cada celda O Vienen dos tapaderas De tres tapones cada una Entonces Cada batería Tiene seis celdas Una celda Es donde se acomodan Las Las placas positivas Y negativas Que alcanzamos a ver ahí Estas vienen siendo Las placas positivas y negativas De cada celda Y están Interconectadas En serie Podemos ver Si se alcanzan a aparecer Las celdas Entonces Cada grupo De placas Está sumergida Miren Las placas Son Esas cosas grises Que se alcanzan a ver Ahí al fondo Esas son las placas La celda Viene siendo Todo este espacio En donde se acomodan las placas Positivas y negativas Viene siendo Más o menos Hasta aquí Es una celda Dos Dos Tres Cuatro Cinco Y seis Entonces Eso viene siendo Las celdas Las placas Pues las estamos viendo Ahí adentro Y cada grupo De De placas Está sumergida En Un líquido Que se llama Electrolito Ahí en las búsquedas Le ponen como poner agua A la batería Pero no es agua Esta solución Se conoce como Electrolito El electrolito Está compuesto De un Treinta y seis Por ciento De Ácido sulfúrico Y un Sesenta y cuatro Por ciento De agua destilada Con el uso normal Del automóvil Lo que pasa Es que El El agua destilada Se evapora Entonces El usuario O tú Debes de reponerle Esa pérdida Revisando La batería Cada seis meses Como vemos aquí Pues si tenemos Las celdas Al nivel Pero Si tú Te asomas aquí Y ves Seca Seca tu batería Entonces Debes de agregarle Agua destilada Con una Jeringa Hasta que llegue A A este nivel Hasta que llegue Al ras del plástico De abajo Hacia arriba Vean como lo estoy tocando Ese es el nivel Del electrolito Que debes de tener Entonces Se debe de realizar Este mantenimiento Porque Como ya dije El El agua destilada Es parte del electrolito El electrolito es Ácido sulfúrico Y agua destilada Y agua destilada Si se evapora El agua destilada Pues ya no es Electrolito Ya 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 es otra cosa Entonces Si Si no hay Electrolito Pues el electrolito Es lo que Genera la energía Electroquímica Que se transforma En Energía eléctrica Entonces Por eso Se debe de agregar Ese 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 líquido Porque Sin electrolito No hay carga Si dejas que se sequen Las Las celdas Pues nada más Tu batería no va a cargar O se va a descomponer Pueden Generarse cortos Entre Como ya les había dicho Aquí hay Están Interconectadas Las celdas Si hay un puente De aquí a acá Si esta Cada celda Te genera 2.1 Voltios De carga Entonces Esta se conecta A esta Y ya son 4.2 Esta Esta Y ya son 6.3 Y así hasta llegar Acá A 12.6 Voltios Para realizar Este mantenimiento Que necesitamos Se supone que Supongamos que Si esta cerrada La tapa Necesitamos Un Desarmador Lo vamos a meter Por aquí Por la orilla Si esta muy duro Pues Lo clavan Por la orilla Entonces ya Lo van Haciendo palanca Hasta que se va abriendo Por un lado Por el otro Y del otro Lado igual Por un lado Y por el otro Y ahora destapan Entonces El desarmador Es una Es una de las cosas Que vamos A necesitar Y la otra La otra cosa Que vamos a necesitar Es Protección Para los ojos Porque Este líquido Te puede dejar Ciego Dado caso De que Tengas un accidente Y te caigan los ojos Es necesario Usar La protección Para los ojos Yo ya En mi caso Ya tengo Otros lentes puestos Entonces Por mi parte Sería todo Suscríbanse al canal Y nos vemos Hasta otro video Adiós